No me voy a morir, que se mueran los que se van a morir. Algo enojado, Arad de la Torre le responde al periódico que aseguró tiene una enfermedad mortal. Yo recibo diarios mensajes casi de pésame y de qué te pasa y te estás muriendo. A ver, tengo un padecimiento que se llama amnea del sueño que es peligroso, pero de ahí a que me vaya a morir o que tenga una enfermedad mortal no la tengo, no la tengo. Todo el tiempo me fregaban de que yo duermo con un aparato, pero a alguien, algún Vivales, alguno de estos pseudo periodistas que quieren vender, pues se le ocurrió poner que yo tenga una enfermedad mortal, pero hay que investigar. Y más enojado siguió diciendo... Me vale m***, eso me vale m***. Yo sé lo que tengo, agradezco la preocupación de algunos medios, otros lo utilizan a favor para vender. Agradezco la preocupación de algunos incluso familiares que me han escrito, pero se te ponen en una geografía donde dices, oye, ¿yo por qué tengo que estar hablando de esta estupidez? Porque además, déjenme decirles que estoy muy seguro de que van a hablar de esto y no van a hablar de Simón, y eso es triste, pero no me voy a morir. Entonces mejor hablen de Simón, porque yo... Es más, si llegase a tener una enfermedad mortal, ustedes serían los últimos en enterarse, créanme. Incluso igual ya cuando me estén velando. Cuando me estén velando. Para que no diga que no hablamos de su programa de comedia, Simón dice, este jueves finalizó grabaciones en Televisa San Ángel, algo que al actor lo tiene muy triste. ¿Qué te digo? Estoy muy acostumbrado, obviamente, a empezar un proyecto, amarlo y luego dejarlo ir, ¿no? Y sí está tristón, porque ya escasos dos días de terminar, está tristón, pero con la confianza de que va a ser un éxito, de que va a ser un éxito y de que van a venir más temporadas, porque es un equipo increíble y pues hemos platicado ya de la segunda y la tercera temporada, pero primero hay que ver cómo funciona esta, pero estoy seguro que va a funcionar.